La valoración anual que realiza la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha da mucho que hablar. Ángel Nicolás, presidente de CECAM, ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es una región marcada por el buen clima de negociación entre agentes sociales y gobierno autonómico. En un contexto tan complicado como el que estamos viviendo es necesario recordar el papel fundamental que desempeñan nuestras empresas, nuestras pymes y nuestros autónomos. Y que es necesario ahora más que nunca un entorno favorable propicio a la actividad económica y el desarrollo empresarial que elimine barreras, acometa las reformas necesarias y apoya a los empresarios. Como siempre decimos, solo apoyando la actividad empresarial seremos capaces de consolidar la recuperación de la economía. También ha añadido que el gobierno central legisla contra la empresa y ha comparado las políticas del gobierno socialista de Castilla-La Mancha con el central. El gobierno está legislando en contra de la empresa. ¿Por qué? Pues porque hay menos votos en ese lado que en el otro. Pero si esto es lo de siempre. Estamos jugando aquí ahora al Monopoly. Si sabemos de qué va esto, sabemos de qué va. Entonces, bueno, pues ahora mismo tenemos un gobierno central. Si es que además es muy fácil. Tenéis que comparar las políticas de Castilla-La Mancha, que es un gobierno socialista, y comparar las políticas del gobierno central, que es un gobierno socialista con apoyo de otros. Y veis la diferencia. Leeros el BOI, leeros el diario oficial, y ver qué se escribe y qué se pone, y quién elegirla a favor de quién. Porque aquí no estamos en la misma situación que en el resto, porque aquí la legislación es muy diferente. Aquí la empresa aparece de manera permanente como uno de los ejes importantes para el desarrollo. Mientras que en el otro lado no existen, no se le critica. En cuanto a la gestión de los fondos Next Generation. Cuando uno recibe fondos tiene que saber emplearlos. Y si no, mejor no los recibas. ¿Qué ha ocurrido? De esas 400 manifestaciones de interés que se presentaron en Castilla-La Mancha, en concreto, si no recuerdo mal, CECAM presentó alguna, no sabemos dónde están. El gobierno nos dice que se han enviado a la oficina que gestiona estos fondos, pero no sabemos concretamente ni en qué fase se encuentran, si se han entrado, si se han registrado, si se han calificado de alguna manera, si hay alguna opción de que perciban esas ayudas de esos fondos que ahí se dice. No sabemos absolutamente nada desde que se enviaron al gobierno central. Bien, pues otra prueba más de una clara incapacidad de gestionar. Yo creo que Castilla-La Mancha, no sé las demás comunidades autónomas, Castilla-La Mancha creo que siempre, de siempre, hemos sido modelo en saber gestionar los fondos europeos. La subida del salario mínimo interprofesional, junto a otros factores como el aumento de cotizaciones de los autónomos, hacen, según CECAM, un contexto complicado ante el que ha pedido tener en cuenta las dificultades para la supervivencia de las empresas. La nueva subida del salario mínimo interprofesional, que solo en los últimos cuatro años ha subido un 45,1%, la reforma laboral, el aumento de las cotizaciones a los autónomos, las cargas laborales, entre otros muchos factores que dificultan la actividad empresarial. En conjunto se trata de un contexto muy complicado, por lo que creemos que es importante poner de manifiesto las durísimas condiciones en las que se tienen que desenvolver nuestras pymes y autónomos actualmente. Sí, sí, sin duda va a ser un año complicado. Si las empresas no crecen, las empresas ni siquiera pueden mantenerse un índice de empleo. Nicolás ha contestado al secretario regional de Comisiones Obreras, Paco de la Rosa, tras llamar a la patronal roñosa. Que siempre se ataque a la parte empresarial como roñosa o cicatera y nadie sea capaz de decir, digo de estos que critican tanto a la patronal, la voracidad confiscatoria del Estado o del Gobierno, llamadlo como queráis. Porque, claro, es que esa diferencia entre lo que paga el empresario y el salario que percibe en su nómina y el trabajador ya en su cuenta corriente, es decir, el neto, hay un porcentaje impresionante que se está llevando el Estado y que nadie dice nada. Y, claro, cuando nosotros siempre estamos propugnando esa bajada impositiva, la respuesta fácil es, es que, claro, es que no queréis sanidad pública, es que no queréis educación. ¿Quién ha dicho eso? Yo lo que no quiero son gastos superfluos. Yo lo que quiero es eliminar 21.000 millones de euros de gastos superfluos que tiene este país. Nadie ha hablado de educación y nadie ha hablado de sanidad. Solo faltaba. Esos son principios que no hay ni siquiera que poner en la mesa. Están asumidos. Pero, claro, que nos llamen roñosos aquellos que están percibiendo un salario, no entro si es alto o es bajo, pero sí entro qué es lo que se puede pagar en estos momentos. Y que nos llamen cicateros por esa cuestión, de verdad que yo creo que hay que poner el punto de mirar en dónde está el agujero por el que los dineros de este país se están colando. Durante su intervención, Ángel Nicolás recordaba que es necesario más que nunca un entorno más favorable propicio a la actividad económica. El presidente Emiliano García Page ha avanzado el compromiso para acercarse al 30% del total del gasto sanitario en atención primaria en la región. Mi compromiso, ya se lo adelanto, es pasar incluso del 28,5%. Acercarnos lo más que podamos al 30% de gasto de 3 de cada 10 euros. Es importante por lo que les decía y sobre todo porque además es la atención cercana y la que atiende de una manera más humana, más directa. Sí, yo creo que lo podremos hacer. Incluso estamos dispuestos a ponernos el listón un poquito más alto de lo que nos pusimos. Fuimos de los primeros en decir, en limitar el número de cartillas por profesional. Estamos dispuestos incluso a ese listón ponerlo todavía un poco más exigente y hacerlo obviamente, si es posible, por acuerdo con los profesionales. Y en educación, otro tanto. También ha reclamado coherencia en materia impositiva en un escenario como el de Castilla-La Mancha. Ayer decían que el paro es un drama. Claro, por supuesto, es un drama. Digo, pero hoy está a la mitad que cuando yo entré. Luego será un drama, pero entonces lo que no sé es qué palabra usar para lo que nos encontramos. Y con los impuestos me pasa lo mismo. Hay algo que no me explico y ya no digo que no se expliquen los que confían. ¿Cómo puede ser que aquí me estén en el Parlamento regional insultando y atacando porque dicen que esto es un infierno fiscal y que aquí no hacemos nada más que sacar los cuartos a la gente? Que tenemos de las presiones fiscales más bajas de toda Europa, ya no digo de España, de Europa. Y sin embargo, en el Senado, su jefe, Feijóo, ponga de ejemplo a Castilla-La Mancha de las deducciones fiscales. Asimismo, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha anunciado que va a plantear la convocatoria de una conferencia de presidentes que resuelva que el Estado no puede imponer gastos a las autonomías o los ayuntamientos sin aportar financiación. Es más, voy a plantear que haya una conferencia de presidentes. Es verdad que cuando salgamos de todo el lío electoral, porque ahora no es el momento, pero una conferencia de presidentes que deje dos cosas muy claras. Una, que el Estado, que somos todos, no puede imponer gastos a las autonomías o a los ayuntamientos sin pagar. Porque esto de yo invito, tú pagas, eso está muy bien para abrir un telediario. El problema es que después de abrir el telediario, otros tenemos que ir cerrando. Y eso no es así. Y en concreto y muy particularmente para que el Estado, que ha empezado un proceso con fondos europeos, que gestionamos las autonomías y que se concretan en guarderías, escuelas infantiles como estas, tienen que tener garantía al menos de 10 años. También quiere plantear en esa conferencia de presidentes otros asuntos relativos a la educación. Decía que lo que vamos a reclamar es esa cuota de garantía de las 0-3 años, porque si no, ya les adelanto que se puede quedar en un proyecto frustrado. A pesar de que nosotros vamos a avanzar en los próximos 4 años, en la educación 0-3 años, de manera progresiva y de manera sensata. Esta es la realidad con la que nos queremos manejar. En materia hídrica, Page ha rechazado que el Tajo sea el único río conectado a otro a través de un conducto. Yo no tengo ningún problema. Digo, si se conectan todos los ríos, bueno, no se va a arreglar el planeta con fontanería, esto es elemental, pero porque además la gente y las civilizaciones y el ser humano se ha ido colocando donde había agua y donde había riqueza y eso ha condicionado. Y si no, lo que hacemos con tuberías es hacer que la gente se vaya a vivir a otro sitio, a donde va la tubería. Pero bueno, puede haber gente que esté convencida. Y digo, no, vale, hasta te compro la moto, te compro la moto. Pero entonces la pregunta es la siguiente. Si no hay en España arrestos, porque no los hay y no los va a haber, que no se engañe nadie, para conectar todos los ríos, es decir, para recuperar, por ejemplo, el proyecto del Ebro, o del Duero, o incluso algunos que planteaban traer agua de Francia, del Ródano, menudo agua nos van a dar los franceses. Si eso no se va a hacer, ¿por qué tiene que aguantar esta tierra? Que el único que está hecho, porque no se podía llevar la contraria, es el que tiene que seguir. Declaraciones del presidente regional tras la inauguración de los laboratorios Fairlabs en el Barrax Innovation Hub. Ayer se publicaban los datos del paro referentes al mes de enero y continúan las valoraciones. Núñez, en este caso, dice que estas cifras demuestran un nuevo fracaso de las políticas de Pagé. 4.600 parados más en Castilla-La Mancha. Más de 147.000 personas en paro hoy en Castilla-La Mancha. Sin duda, supone un drama para el conjunto de los castellanos manchegos y es un malísimo dato. El que hoy hemos conocido que atiende a una gestión. Una gestión, la del Partido Socialista y la de Milano García Page, que hoy ha demostrado que una vez más ha fracasado. 4.666 parados más. 147.000 parados ya hoy en Castilla-La Mancha. La segunda Comunidad Autónoma que más se ha empobrecido en el año 2022. 600.000 castellanos manchegos en el umbral de la pobreza. La tercera con mayor carga de presión fiscal del conjunto del país. Sin lugar a dudas, hay un problema importante en la economía castellano-manchega y en la evolución del empleo en Castilla-La Mancha y tiene una derivada grave en la evolución social y de pobreza en Castilla-La Mancha. Y esto hay que cambiarlo radicalmente. Estamos viendo cómo la evolución económica de la Comunidad de Madrid y cómo la evolución económica de la Comunidad de Andalucía están siendo inversamente proporcionadas a la de Castilla-La Mancha. Hay un problema más. Mientras que Madrid o Andalucía crecen y Castilla-La Mancha decrecen, nuestra convergencia de estas autonomías se empobrece. Y nos alejamos más de tener una capacidad de llegar al nivel de estas autonomías para competir en empleo, para competir en autónomos, para competir en fiscalidad, para competir en riqueza, para competir en creación de oportunidades. Y por eso es fundamental que estemos planteando cambios en el modelo fiscal, cambios en el modelo económico, cambios en el modelo de la evolución del empleo, para que cada vez nuestro crecimiento económico sea mayor y nuestra evolución de pobreza sea menor. Se ha colocado la primera piedra del consultorio local de Barracks, una nueva infraestructura sanitaria en el ámbito rural que supone una inversión cercana a los 400.000 euros. En infraestructuras, pues este es un ejemplo. El Ayuntamiento de Barracks tenemos que agradecerle la colaboración para la construcción de este consultorio. Saben que lo financiamos entre las dos administraciones, lo financia el SESCAN y lo financia también el Ayuntamiento que aporta no solamente este magnífico solar y céntrico solar para el centro de salud, sino también la financiación del proyecto y la dirección de obra. Y, como digo, hemos acometido en atención primaria prácticamente 70 entre obras terminadas y obras en construcción, 70 en estas legislaturas. ¿Cómo no hablar de la tecnología y del presupuesto de atención primaria? Hoy invertimos un 51% más de presupuesto en sanidad de lo que se hacía en el año 2015. Los resultados son estos. Esta es nuestra apuesta, esta es la apuesta del Gobierno de Milano García Pagé y es la directriz que seguimos. Regina Leal ha recordado que este nuevo consultorio forma parte de la hoja de ruta marcada por el Gobierno regional. Esta apuesta del Gobierno regional que sigue la línea, la hoja de ruta que nuestro presidente Milano García Pagé se marcó en el año 2015, que es la mejora de la sanidad pública de la región con cuatro líneas fundamentales, que son más profesionales, más y mejores infraestructuras, mejor tecnología y más inversión en atención primaria. El Gobierno regional, a día de hoy, está invirtiendo un 28% de lo que gasta en sanidad en su atención primaria. Y eso se nota en los profesionales, que como ha dicho nuestra alcaldesa, se han incrementado 2.433 profesionales médicos hay en primaria hoy en la región, que es un 8% más de lo que había en el año 2014. Este nuevo consultorio local se alza sobre una parcela municipal situada en la plaza Alcalde Domingo Castillejo, en el centro del municipio. Se pueden encontrar dos consultas de medicina familiar y comunitaria, dos de enfermería familiar y comunitaria, una consulta de pediatría y otra de área de admisión, entre otros.